Hoy debería ser un día de fiesta para los pueblos americanos, un día de alegría para esta gran nación suramericana. Sin embargo, una vez más, el imperio, los poderosos, el poder concentrado, se ha empeñado en dejar claro, por si a alguno le quedaba alguna duda, que el camino de las transformaciones populares no es un lecho de rosas. Hay un enemigo claro, contundente, decidido, muy poderoso, que no va a permitir graciosamente que los pueblos de esta parte del mundo nos juntemos, nos unamos, para avanzar en el camino de la felicidad de esta gran nación suramericana y la felicidad de nuestros pueblos. Sin embargo, es un día de tristeza y de lucha. El golpe de Estado que se consumó en la República Plurinacional de Bolivia el día de ayer merece nuestro total y más absoluto repudio. Y merece también que aprendamos de la elección, que sepamos que el enemigo no se retira, que las derechas no creen en los derechos, ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Argentina. No es casual que el miserable que hoy ocupa la presidencia de nuestra patria no haya salido a repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Creíamos con ingenuidad los sectores populares que los golpes militares ya eran cosa del pasado. Cuánta ingenuidad. Cuánta ingenuidad. Cuando no pudieron, por la vía del law fair, las mentiras, esa connivencia nefasta entre los empresarios de la comunicación y el partido judicial en cada uno de nuestros países, cuando con eso no les alcanzó, avanzaron otra vez con las Fuerzas Armadas. El golpe contra Evo Morales, contra el pueblo boliviano, es el golpe del odio. Es el golpe de los miserables. Es el golpe de aquellos que no soportan ver a los que menos tienen avanzar y ampliar sus derechos. La transformación que llevó adelante este hombre, Evo Morales, en su Bolivia, no tiene precedentes en la historia. Todos los indicadores económicos, todos los que usted busque, son de un crecimiento gigantesco para los sectores populares, para la nación boliviana. Claro, cuando los sectores populares se benefician, hay alguien que ve cómo se achican sus privilegios de clase y eso no lo perdonan. Ahí está este nefasto ser camacho, macho camacho, empresario de los hidrocarburos, al cual Evo Morales le quitó parte de su negocio cuando nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia para distribuir la riqueza entre su pueblo. La victoria de Alberto y de Cristina del frente de todos aceleró los tiempos. Esto que tenían pensado, este condicionamiento sobre los países de la región, este condicionamiento sobre Bolivia, se aceleró definitivamente cuando se produjo el triunfo popular de la República Argentina, el triunfo del peronismo. Ellos no contaban con eso. Creían que eso iba a ser imposible, que aquí habría cuatro años más de neoliberalismo para transformar definitivamente la estructura de protección social y de ampliación de derechos en la Argentina. No lo lograron. En menos de cuatro años derrotamos al enemigo del pueblo y eso desató la ira de los poderosos del continente. A eso sumele la reacción popular en Ecuador, a eso sumele la reacción popular en Chile, diciendo basta de este capitalismo salvaje, basta. Y a eso sumele el triunfo electoral de Evo Morales. Y agreguele también que Alberto fue a reunirse con Andrés Manuel López Obrador en México y que juntos empezaron a diseñar el grupo de Puebla, el realineamiento de los gobiernos populares en la región. Tuvieron una rápida respuesta. Aquel golpe de Estado que Evo Morales denunció se venía gestando desde hace meses en Bolivia, lo concretaron en esta semana, lo concretaron ayer. No fue casual. No pudieron soportar la libertad de Lula. Lula libre, el grito estruendoso de nuestra América. Dijo Evo Morales, vamos a elecciones, llamaremos elecciones de nuevo. Eso no les alcanzó. Querían la renuncia de Evo. ¿Por qué? Pero no les alcanzó con la renuncia de Evo. Quisieron el escarnio. Y ahí desataron la persecución. Sacaron a exhibir todo el odio que son capaces de tener y de expresar con sus acciones. Tanto en Bolivia como en Argentina o como en cualquier otro país de Sudamérica donde haya un gobierno con impronta popular. Ya lo sufrimos los argentinos en 1955 cuando fueron capaces las bestias, las abominables bestias, de bombardear la ciudad de Buenos Aires con los aviones de la aviación naval. Por lo mismo fueron ahí en Bolivia. Salieron los odiadores en Bolivia a quemar las casas, a perseguir al presidente depuesto, Evo Morales. Le destrozaron su vivienda. Por la noche cortaron la luz en muchos barrios de Bolivia. Persiguieron, agredieron a los militantes del MAS, el partido de Evo Morales, a los funcionarios. Hicieron renunciar al vicepresidente, hicieron renunciar a la presidenta del Senado. Bestias, bestias. Los que llevaron adelante el golpe en Bolivia y todos sus cómplices, los que lo avalan, como Mauricio Macri, que no lo repudia. El que no repudia el golpe de Estado lo avala. La derecha no va a entregar sus privilegios graciosamente. Habrá que arrancárselos con organización, con movilización, con unidad. La unidad del campo popular es hoy más imprescindible que nunca. Aprendamos de esta lección. Aprendamos de lo que ha sucedido en Bolivia. Unidad a rajatabla y transformaciones profundas. Las derechas no creen en los derechos y no dudan. Y no dudan. Es hora de que los pueblos tampoco dudemos. Las derechas no creen en los derechos.